¡Hola, chino! Nuevo vídeo de FIFA 20 y hoy, como estáis viendo en pantalla, estamos aquí porque he encontrado la solución más barata del SBC de desafío del TOTS que ha salido hoy. Así que nada, antes de empezar, deciros que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios de FIFA al canal, ya sea con noticias, cositas de los TOTS, filtraciones, SBC, solución más barata, desafíos semanales, forma rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos de todo lo de FIFA al instante, ya que soy el primero en subir todas las noticias de FIFA al canal, soy el primero en YouTube en subirlo y también en subir todas las soluciones más baratas de los SBCs al canal. Así que si queréis estar atentos a todas las noticias de FIFA, todas las cosas que salen de TOTS, todos los SBCs, suscribos al canal con la capacidad activada y si queréis ganar muchas monedas, tradeos y ahorrar otras muchas con las soluciones baratas de los SBCs, suscribos al canal con la capacidad activada. Así que os dejo 3 segundos para que os suscribáis y una vez os hayáis suscrito todos, ya que tenemos un 80% de no suscritos en el canal y eso hay que cambiarlo, espero que todos os hayáis suscrito, si os habéis suscrito os tocará un TOTS bastante bueno en este SBC y si no os habéis suscrito no os tocará ni un panel. Así que vamos ya con la solución más barata, deciros también que tenéis mi Twitch en la descripción, hago directo diario por ahí de FIFA y esta noche haré directo abriendo mi TOTS Deluxe y mi TOTS resto del mundo garantizado, así que nada, desafío del TOTS, no copiéis la solución que hay en pantalla porque esta solución la he hecho con cositas del club, esta no la copiéis, la que tenéis que copiar es esta que tenéis por aquí, con Boateng, Diaby, Elnenil, Yagic, tenemos un montón de jugadores por aquí conocidos, Tileman, Trosar, ya que nos pide 3 jugadores mismos de la Premier League o Liga Santander, 3 ligas mínimas, jugadores de la misma Liga Máximo 4, jugadores únicos 3, versión 79 y Química 90, esta es la solución más barata y el precio sería de unas 7000 monedas, si queréis que os saca más barato, esperar un poquito para hacerlo, hacerlo esta noche o mañana por la mañana cuando saca las recompensas de FUT Champions. Comprar a los jugadores en sniping o en puja, dicho esto, vamos a entregarlo a ver qué me toca a mí, espero que me toque algo, aunque ya sabéis que yo tengo muy mala suerte en este tipo de SBCs, pero bueno, igualmente este sí que recomiendo hacerlo, ya que el sobre está bastante bien, aunque a mí no me toque nada, a vosotros os puede tocar algo, así que decidme en los comentarios lo que os ha tocado, además de que el sobre es transferible, que eso es bastante 10, que el sobre sea transferible, así que vamos a ver qué nos toca a Kim, a ver si yo tengo suerte, no creo la verdad, pero bueno, nunca se sabe, pues no, no he tenido suerte. Lo he dicho chicos, decidme qué os ha tocado a vosotros, yo recomiendo hacerlo porque nunca se sabe dónde puede estar ese Neymar Tots, vale, puede estar en este sobre perfectamente, así que nada chicos, si tienes cualquier duda ponérmelo por los comentarios, respondo a todos, también habladme por los comentarios para decirme qué os ha tocado, habladme también por Twitter o Instagram si tienes cualquier duda, seguidme por esas mismas redes sociales, las tenéis en la descripción para enteraros de cuando hago vídeos y directos, seguidme en Twitch para ver todos mis directos, que haré esta noche uno y mañana por la mañana con las recompensas también, así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado, dejad vuestro supo y suscríbete, suscribiros y nos vemos en la próxima, adiós.